Hola mi gente, aquí otro día más le enseño la compra mía, la comprida que hice hoy, por acá tenemos un dulce, no sé si ahí se verá como, ahí yo lo veo al revés, pero ahora no sé cómo se lo puedo poner esto para que lo vean, no se ve como es, ahí se ve al revés, ahora no sé por qué, bueno esto es un panqué tipo, un dulce así tipo panqué, bizcocho, bizcocho de limón que es muy rico, lo de luna, que esto tiene una pestecita de madre, con unos huesitos, un pellejo, un pellejo de rey, que esto está en candela, pero eso es para ella, le voy a enseñar, le voy a enseñar lo que le compré, para que juegue, me los vi allí como le gusta, no es verdad Tini, miren que lindo, este costó, esto costaba 4 euros y pico y lo cogí en dos para ella, compré estos tomaticos, que me encantan, de verdad que sí, me costó, si mal no me equivoco, 25 o 20, son un poco paridos, la cebolla morada, para hacer el beberaje de nosotros, compramos esta miel, esta miel si mal no me equivoco, vale 4 euros y pico, 4 euros y pico bien, esta otra la compró él, también, esta vale 2 euros, creo, más o menos, compré la crema, crema fresca, está la crema esta que es fresca, está la crema también fresca, pero un poco, como, sabor, en español es amarga, no, ácida, un poquito como ácida, pero es muy rica, ok, y este es, esto es bien baratico, los hay más caros, este está a 45 o 60 centavos, o así, y esto es la nata, o crema líquida, con la que yo a veces cocino, que a veces me preguntan más, y que cosa es la crema, pues esto, esto es un yogurt probiotic, probiótico, este vale 2 euros y algo, no vieron, este, que tú me compraste, bueno, esto es un yogurt probiotic, bueno, el no tiene mentes, de a un 1% pero es probiótico natural, sin nada dentro de él, ahí dice que tiene sus bacterias, esto es muy bueno para el colon y demás, y para el intestino delgado, ahí ves quitando todo esto, esto para el frío esto es el Gouda, lo compré, lo hay que es nuevo lo hay de 6 meses, de 3 meses este es de 4 meses compré este para hacer la receta que voy a subir ahora de coditos con queso al horno que queda riquísimo este es de 12 meses el cheddar, para mi el cheddar contra más tiempo mucho mejor es como un poquito también como picantico así rico y muy sabroso, eso también le voy a poner a nuestros coditos compré este queso tipo feta que es griego muy light es light, 30% menos de feta esto costó cada uno, este costó casi 3 euros 3 euros o 3 euros y algo y este costó también unos 3 euros por ahí igual más o menos más o menos el queso entre más años tiene pero este queso fueron 3 euros más o menos 3 euros 150 gramos, 150 gramos el queso entre más más viejo y más añejado, mejor veo exacto, mejor esto es cacao, un cacao bueno este cacao es mejor que este por supuesto por supuesto y lo compré para después hacer una receta con él esto es un queso el gambinberg se le pronuncia así cremoso este cuesta 2 euros y pico también muy rico es cremoso ¿verdad? y Lunita ya está abriendo ahora más me quedan esto para allá esto son las radicien que se le llaman aquí estos son radicien ¿cómo se les dice esto? rabanito los rabanitos rojos costó 1.20 si más no me equivoco esto esto es muy bueno de verdad para las personas que padecen de cólicos de la vesícula y de riñón pues yo se los recomiendo bien masticado o rallado que se lo comen compré el queso parmachiano rellano de 24 meses también este costó unos 3 euros casi este es muy bueno lo hay de menos meses más meses si 3 euros 3 euros y algo este es bien caro el queso comprando dos mangos para las personas que viven aquí en Alemania si desean que vayan al neto y que compren esta marca chiquitica no chiquita chiquita que viene de España que diga si que vengan de España porque los que vienen de tus calles eso ni lo compren que eso es por gusto esto tiene un sabor que no hay nada que envidiarle al mango de Cuba ya yo he acabado con los mangos de verdad te lo juro y esto todavía está un poco verdecito pero es que compré un mango de estos vale 1.49 1.59 1.49 1.49 compré también esta mozarella esta si esta si vale la yunita esta vale 1.45 o algo así también compré mi rúgula que me encanta como se dice en muchas partes me fascina estaba a 1.29 1.39 algo así me encanta a veces está en acción a 89 cent pero bueno ya está un poquito y como vivo lejos no puedo estar viendo todos los días a la cosa y estar comprando nada compré la cor romana que me encanta también la cor romana esta estaba a 90 39 cent las dos y lo compré bueno compré esta mantequilla lunita que quiere ver esta mantequilla estaba a 1.39 compré este este otro queso que viene con el gouda cheddar pedazo de cheddar y así este es como es variado para las pizzas y demás pero también si quiero echarle ahora también a los coditos que voy a hacer muy rico con queso coditos con queso al horno para que vean que cosa más rica pues queda espectacular compré compré estos champiñones me gusta mucho el champiñón esto así de color así brown color grisecitos así que me encanta costaron casi dos euros me gusta y es muy bueno comirlos también la verdad compré mi apio porque también hago con él aparte que hago para hacer un ojizo o una sopa también para por la mañana cojo un tallo y lo exprimo por la máquina esta que tengo de exprimir yo las frutas y verduras pues para tomar por la mañana con zanahoria manzana y remolacha pues su pedazo de jengibre y esto es por la mañana que vamos esto también es muy bueno para las personas que tienen cálculo y demás pues le viene muy bien tomarlo por la mañana temprano bueno esto son toallitas para el baño cuesta 1.49 cada una estos son todavía los chicharrones que creo que le queda ya a mi marido de lo que le hice que esto es esto es una maravilla él es enfermo a esto pero está rilísimo les voy a enseñar también compré esto de perejil pero les voy a decir esto lo compré en un turco que hay al frente pero aquí por lo menos en el calflam donde yo voy este esto este manojito que ahora voy a enseñar esto es lo que estaba allí hoy así ganas la idea esto un euro casi esta cosa y me sale mejor comprarlo con él allí para también ponerle por arriba después que termina los coditos me encanta ponerle un poco y esto también es muy bueno para las personas que bueno esto es muy bueno para todos pero para las personas que padecen de 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 como es de de cálculo y demás se los recomiendo que lo coman es muy bueno para las personas que tienen anemia porque tienen problemas con el hierro que lo pongan que le pongan también la mati que la licúen con el jugo de por la mañana la pueden licuar y ponérselo a su jugo por la mañana temprana esto es la chalot o chalota muy rica tiene un gusto ajo cebolla muy suave se devaraba riguísima esta costó hoy 59 cent muy bien esto es tomillo que viene así un poquito fresco en la porque no había matica el tomillo cuesta 1.49 ustedes ven aquí compré mi jengibre este costó bueno este estaba a 2.29 creo que el kilo no 4 euros creo que es el kilo algo así o 2.29 no no 4 euros este costó 2 euros y algo el kilo esto es bien caro si más no me equivoco es 4 euros es en dependencia a veces está un poquito más caro un poquito menos ustedes saben compré la mostaza de billón que me encanta por su sabor esta también tiene debido a el cent se puede ver si se llaman esta cuesta esta costó 1.59 o 2.59 no esta costó a 99 cent y esta costó 1.99 o 1.59 algo así ¿cuál? esta 2.29 2.29 esta 2.29 o 1.59 esta y esta a 99 no o a 1.99 1.99 algo así bueno yo se la compré porque esto tiene un sabor para todo y compré este pollo rebajado de precio que era el único que quedaba y yo dije ay mira que bien pues este normalmente es un pollo fresco que ya viene preparado cuesta 4.27 el kilo cuesta 4 euros y ahora hay un kilo 70 y lo cogí en 2.28 3 euros para freírlo completo así es riquísimo o hacerlo en casuelo compré este este vino que me gusta mucho cocinar con este vino esta marca cherry pero es de jerez medium este cuesta casi 4 euros viene de España me encanta compré este que es muy parecido al vino seco de Cuba el boscarín este me encanta a mi también yo siempre lo compro y de que compré dos y de este vale a dos euros y pico creo la botella a dos euros y pico la botella pero no tengo ahí compré el amaretto este rico amaretto para ponerle que es como un licor un licor que a mí ya traducen es italiano para hacer después más adelante quiero hacer ahí yo tengo en mi canal lo que es ¿cómo se llama esto? que tú te comes el dulce ese el timarizur el timarizur para hacerlo con esto también para ponerle un poquitico también el café compré la putternut esto es una una calabaza que es de la que más me gusta esto aquí como tiene un golpe y no lo vi costó uno diez estaba rebajado ochenta y nueve cien el kilo porque normalmente el kilo de ella cuesta dos euros y pico y la compré esta es una de las mejores muy suaves muy ricas cuando la comes parece como dice como una mantequilla esta es la otra que compro que siempre me están preguntando que calabaza es la que tú utilizas este se llama jocaribo o algo así o jocaribo si jocaribo tiene un nombre extraño y también esta ochenta y nueve cien uno cuarenta y tres normalmente también el kilo es un poco caro y como yo tengo más ahí pues me gusta comer mucha calabaza la calabaza es muy buena también para comer es muy sana para hacer cremas de calabaza para hacerla al vapor y demás para sopa para hacer un arroz amarillo con calabaza queda espectacular compré el cebollino el cebollino estaba ochenta y nueve cien este que ustedes ven aquí compré aguacate el aguacate si es caliente aquí que me preguntó Gaby si más no me equivoco Gaby este aguacate costó dos cuarenta y algo ¿no vio? dos veintinueve dos veintinueve dos veintinueve dos veintinueve normalmente casi siempre está en dos cuarenta y nueve ok que es para que lo sepan viene siendo casi o es tres euros tres dólares este aguacate así que ustedes vengan compré dos porque ya lo probé y está muy rico el papel de cocina el papel de este de manteca como le llaman compré este paquete de limón en un euro y algo compré mis uvas me gusta comer a veces mis frutas ahora mis uvas las peras y demás esto costó casi dos euros porque estaba en rebaja si más no me equivoco uno no veintinueve dos euros está otro normalmente vale dos euros esto se lo compré a la niña mía que es a mi lunita de mi vida le compré esto que ella a veces se lo come no es que ella coma cosita de perro pero que a veces ella le da por comerse uno o dos si acaso a veces y compré mi nojo mi finón que es muy bueno también se puede hacer mi ensalada así mismo como ustedes lo ven los payos yo los pongo para la sopa o para hacer una carne o un estofado o al horno lo pongo y esto en una mandolina lo hago finitico esto es muy bueno también para el estómago tiene como un sabor muy ligero anís y y para la digestión flatulencias y demás vienen muy bien también sirve para hacer caldos estofados se puede asar y el kilo de esto si vale bien caro esto fíjense que esto solo me costó este que ustedes ven ahí costó casi dos euros esto que ustedes ven ahí y a ver que más ya esto fue todo por hoy la comprita solo le voy a enseñar eso así porque tengo que ponerme a hacer cosas espero que les haya gustado bueno la comprita que hice que a veces me piden más te enseña a veces lo que tú compras y como compré algo diferente este viaje como el el amarelo y demás y el vino que yo compro aquí y es el que uso pues bueno para que tengan el conocimiento de después es el que más me gusta así que los dejo muchas gracias por estar ahí de verdad y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta en el siguiente vlog en el siguiente directo chao mi gente